y tal, pero uff. A mí me pareció que tiene cosas que valen la pena. Viste que Cowboy Vivo suele aburrir cuando no te hablan de los personajes. Sí. Bueno, el primer y segundo capítulo ya hay una intención de presentarte a Julia de este Visius, era el hermano de Cowboy Vivo, ya como que te habla de ese tipo de personajes. También de la novia de Jet, ¿de Jet o de... ¿Cómo era? Sí, Jet. El negro es Jet. Sí, que no era negro, pero en el Life. Que no era negro, pero ahora sí, porque Netflix está bien, perfecto. Bueno, pero era un personaje que daba vives de negro. Tú piensas en Jet. Era negro. Era negro. Fumando un blon aparece. Venía del hood, venía del hood ese. Era negro, era negro. Está bien. Pero, no, yo le rescaté algunas cosas, otras me parecieron horribles, pero tiene cosas distintas a la serie que las hacen muy bien, pero no las seguí. Dos capítulos, vi. A la mierda. Oh, ya...